Capítulo 10 Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Azkenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javan, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Zapta, Rahama y Zapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erek, Akad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leavim, a Naftuim, a Patrusim, a Kasluim, de donde salieron los filisteos, y a Kaftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sion, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctan. Y Joctan engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Jera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctan. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Zephar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio.